Bueno, bueno, ¿cuchas? ¿Quién? Bien, la costumbre, como me pasa dando clases, siempre verifico que me gusta. Bueno, agradecerles a todos porque la última charla y estar aquí el mes de la mañana bastante agotador. Entonces, bueno, primero quisiera que me acompañaran los que fueron estudiantes míos, los que han sido estudiantes míos y los que son estudiantes míos que han salado. Bien. ¿Qué sucede? Bueno, esto sucede principalmente porque en este semestre me tocó dar cinco materias, alrededor de 220 estudiantes, entre cinco grupos. Entonces, no es fácil enseñarles a los estudiantes, pues, todo ya está en el caje de PT, en el celular, o te buscan lo que estás diciendo, o te graban, y obviamente con docentes, pues, si te equivocas, adivina lo que pasa, porque los estudiantes aprenden mal, ¿no? Y estar aquí dando una presentación, pues, en el semestre me llegó, así que, bueno, vamos a hacer la presentación en colaboración, de una manera que nos gusta a todos, y es jugando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con CTF. Y pienso que es una manera diferente a solamente estar dando lo que son PPTs, slide texts, ¿no? Eso no me gusta porque al final, todos hagan una lea, porque no sé, es cuestión de la parte parte, las que, por favor, les hagan. Bien, un poquito sobre lo que es un CTF, los tipos de CTF, los retos de cuando vamos a iniciar un CTF, los mitos, las verdades, etc. Bien, todo comienza hace un par de años en un laboratorio. Estaba estudiando mi maestría, porque tuve la oportunidad de ser estudiante del profesor Gilberto, con un cambio un poco solitario en ese momento, con casualidad de que estaba en guerra, me fui con mayor a la maestría también en ese momento. Y, bueno, ¿por qué no compartir un poco del conocimiento que teníamos y hacerlo de una manera divertida? Porque, o sea, si nuevamente comenzamos a hablar, a leer, lo tenés estudiante, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que hacíamos en ese momento, y, pues, los retos eran retos técnicos. Nosotros llamamos, no solamente la parte de las habilidades holandas, sino que era la parte técnica de hacer, porque es muy bueno, todo lo que tiene que ver con la parte blanda, la habilidad es blanda, pero la parte técnica es por la que lo encontramos, ¿no? Sí, bueno, y básicamente, bueno, ahí me ven, sentado en la silla, el profesor nos decía, aquel que no reserva el retos tiene F, de una vez. Entonces, esto fue como en el 2017, y básicamente cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicio, nos gustaba y aprendíamos técnicamente. También les contábamos una historia donde participamos en distintas competencias aquí en Panamá, y quizá cuando te escuchan a pagar el CTF, piensan como que, bueno, son retos de seguridad. Es más que nada hacer ejercicios técnicamente para mejorar esa parte. Y muchas personas, por lo menos, creen que es esto, o sea, que uno está entrando a pantalla como profesional, lo que se busca es que a través de estos ejercicios puedas aprender, ya sea de cualquier tipo, por lo menos hasta los CTF de Routine, los CTF de Recting. Es decir, solamente, a mí me gusta mucho lo que son del equipo rojo, y les comento, o sea, durante esta experiencia que he tenido como Penteaster, básicamente a partir de los CTF, es que por lo menos he mejorado esas técnicas, y bueno, a partir de ahí, cuando voy a las empresas y me voy a los proyectos, como que me siento confiado. Bueno, pero, por lo menos nuestra experiencia en temas de CTF, recuerdo cuando en el 2019 organizamos el primer CTF de la comunidad de hoyo, y crearon que llevar esto a la experiencia, crear un ambiente y crear toda la plataforma era como un poquito tedioso o también un demorado. Por lo menos acá cuando hicimos el primero del UTP, llegamos a conocer hoy en día buenos profesionales, por lo menos que estaba Isenka, estaba John, que en su momento estaban iniciados en el tema de seguridad, y esto fue un CTF que se llama de Ojo al Pucy Shop, que es un CTF básico, sencillo, pero sí es bastante retador, y animó a otros chicos que hoy en día son buenos profesionales. Y bueno, que ese primer CTF, en el 2019, pues no suben solamente programas, sino que allá atrás en Neymar preguntaba cómo íbamos a mejorar esa parte técnica, ¿no? Entonces siempre teníamos esa misma duda, llegábamos a la misma conclusión, tenemos que de alguna manera enseñar a los estudiantes de una manera técnica para que salgan formados de la manera adecuada, ¿no? Entonces fue una duda que teníamos las personas en común. Sí, y también por lo menos aquí, esta que te dan las imágenes, que estaban compañeros como José, estaban compañeros como Borger, en este CTF que están aquí, que fue cuando me dicen, créanme, cuando no se disputó, yo no tenía absoluta experiencia en ser vivo ofensivo. Yo llegué a ese CTF y era de Ojo al ejercicio, y no resolví ningún reto. Me fui a mi casa deprimido, triste, qué me está pasando, y la verdad es que se ganó la EFE. Gracias, me ganó la EFE, y créanme que, bueno, este fue primero de 2017, ya después en el 2018 cuando regresamos, quedamos de, el profesor nos quedó de primero, Jorge quedó de segundo, y yo quedé de tercero. O sea, quiere decir que fuimos a nuestra casa, nos sentíamos deprimidos, pero nos motivó a seguir aprendiendo. Y un reto que era el de Ojo al UCI Shop, que les comento, era muy fácil, y bueno, hoy en día, hemos ganado mucha experiencia con eso. Rompiendo mitos, ser un ganador de CTF, ser muy bueno en este tipo de competencia, no quiere decir que cuando vayas al mundo real como pentester, seas, digamos, el mejor, o te vayas super bien, porque, te vas a encontrar con una infraestructura robusta. Robusta en el sentido de que vas a encontrar controles de seguridad como antivirus, firewall, y en el CTF, siempre vas a encontrar una vulnerabilidad. O sea, ya saben que en específico, esto puede ser explotable. Más que nada, como les comento, no se tienen por esa guía, de que, bueno, recibiendo CTF, ya pudieran participar, y digamos, en un puesto de seguridad. Y, bueno, esto es lo que les comentaba, o sea, básicamente, por lo menos en una infraestructura, de verdad, con una serpente, te encuentras mucho control de seguridad, que hemos estado hablando en todas las conferencias. ¿Cuál es el siguiente nivel? Te puede resolver retos, entre hackmings, hacktibox, plataformas, en muchos CTF, yo les recomiendo de que apunten a conferencias, como por lo menos, las death forms, las stoppire, trabajar, y demás, donde se hacen competencias, con un ambiente más real. Y es aquí donde, por lo menos, compiten muchos profesionales, y ganar una competencia acá, es de buen nombre, o sea, de buena reputación. Plataformas conocidas, donde por lo menos, usted puede comenzar a aprender, o practicar esta, Ranger Force, tiene, la parte de booting, tiene la parte de retiming, el trade hackmings, hacktibox, aquí en activox, tenemos un capítulo, otras plataformas acá abajo, también de criptografía, y de CTF, y de eso de booting, tanto porque, puede que te guste la parte de retiming, o puede que te guste la parte de retiming, y son bien llevaderas, o sea, en el sentido de que está la parte de la descripción, los ejercicios, y demás. Este programa, es el que les comentaba, de AcoWare Ucicions, esta calle, está público, lo puedes utilizar, tiene muchos retos web, y bueno, a partir de ahí, puedes comenzar a jugar un poco. y bueno, antes de, por lo menos, pasar al profe, la parte de, de cómo construimos gente CTF, es que durante esas pruebas, el ambiente era como individual, en el sentido de que, todo el mundo podía acceder a la página, y, ya, daba muchos errores. Entonces, la plataforma que nosotros logramos construir, te permite construir, un ambiente separado, para cada uno, y bueno, ahora lo estamos hablando, del tema de la época. Bien, por relación a esto, pues bueno, después de las actividades, los eventos, pues seguimos participando, en el CTF, el año pasado, pues, hicimos el reto, de Najansé, Najansé, que es una persona, especialista en ciberseguridad, no nos fue muy bien, quedamos de, de 621, de 1898 equipos, sin embargo, estábamos con gente, de Irán, de India, de Pakistán, de China, de toda parte del mundo, así que, como panameños, pues nos sentimos orgullosos, de estar ahí, nuestra batería estaba, en ese momento, participando, con gente que, probablemente, tenga conocimiento, y preparación, y de ahí surgió, dos situaciones, una, pues la clásica, que nos encontramos, con los estudiantes, fue, no tienen, los equipos, para poder, virtualizar, una, algo tan sencillo, como instalar un, binguer, o tener un virtual, para poder virtualizar, nuestra infraestructura, entonces, no se podía, porque, vienen, normalmente los estudiantes, de situaciones económicas, un poco complejas, entonces, la manera que, no se nos ocurrió, pues, porque no montamos, una plataforma, que compita, con nuestras plataformas, entre Hackney, Amigo, y demás, pero, sin tener que reinventar la rueda, ¿no? Entonces, si existen herramientas, en ese CTF, de Nance, pues, nos encontramos, que cada uno de los retos, los retos que dependían, de las diferentes categorías, de POM, de buscar vulnerabilidad, de explotar, pues, lo que podemos hacer, es levantar los contenedores, entonces, solamente para aclararlo, los CTF, por lo general, se clasifican, de diferentes áreas, lo que son, la TAC indefensa, y lo que son, tipo, el Jopper, ¿no? El clásico, que siempre encontramos, es el tipo Jopper, y que son, tipo Trivia, entonces, tipo Trivia, en algún momento, se vuelve, como, bueno, un Cahú, la gente le gusta el Cahú, pero llega un momento, igual manera, está solamente, comprobando, la parte de la memoria, queríamos que tuvieran, más, de la acción, con la parte técnica, y entonces, que vean, los diferentes tipos, de, obviamente, todo lo que hablamos, en las charlas de equipo, tanto de Plutin, como de Dermectin, y, que, siguiente, bueno, para el tema de Plutin, pues, existen múltiples, plataformas, una de las que utilizamos, esta de Cement Defender, donde, bueno, al final, probamos, todo lo que tiene que ver, con la búsqueda, del registro, del log, siguiente, un ejemplo, de lo que se puede encontrar, un, 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 bueno, entonces, participamos, este año, nuevamente, en esta ocasión fue mejor, quedamos de, de, ciento, de 2,519 equipos, obviamente, en esta participaron estudiantes, compañeros de, de algunos, aquí presentes, aprendieron, y, es bueno, que es la idea, ¿no? no nos fue bien, con la recta de criptografía, porque la recta de criptografía, era matemática pura, eh, quedamos por allá abajo, nos tocaba, disfrutar a lo que era, el algoritmo de, RSA, nos tocaba disfrutar, eh, recordó lo que era, factorial, y muchas cosas que, eh, se dan a la universidad, pero que, probablemente, no le, presta mucha atención, y no, a la hora se le olvida, ¿no? Siguiente, por favor. de ahí, pues, comenzamos a, investigar, las plataformas que existen, nuevamente, les repito, la idea no era, reintestar a la rueda, sino, utilizar herramientas, yo pensé, que nos permitieran, desarrollar, y enseñar a las clases, y que la gente, participara, y en una manera interactiva, encontramos, la que era la STFD, que es una de las más utilizadas, el de Facebook, que también ya está, de, los han de utilizar, la gente de Facebook, Hackyard, Neibora, Cisco CTF, es bastante conocida, la utiliza la universidad, de Carmen, en Estados Unidos, el Ruby Boss, es un scoreboard, también le permite la administración, en el acceso, que se ve allá abajo, pues, es un vistazo más grande, de lo que estamos viendo, ahora, en la pantalla. Sí, y, y lo bueno acá, es que, esta plataforma es ofensor, o sea, ustedes pueden, tomar este framework, y construir, digamos, como que su propia, plataforma de entrenamiento, por lo menos, en la organización, si te quieran poner ejercicio, al departamento del rutin, o en el TV, o en el TV, o en el TV, o en el TV, esta plataforma es libre, ustedes pueden postearla, y ponerla en práctica, y cuando, digamos que, hacer esos talleres, y ese acercamiento, por lo menos, con las personas, desde la organización, y cuando acá nosotros, lo vemos como, de la parte académica, pero también, también ahora, orientada a esa parte. Correcto. Siguiente. Bueno, aquí, era un ejemplo, de lo que era, el certificado de Facebook, en su inicio, se veía, lo que era la parte del score, tiene un mapita, que utilizaban, para buscar, lo que era, los diferentes retos, teoría, en el mapa mundial, y se veía, entonces, los retos, teoría, pero bueno, obviamente, empresas como Google, como Facebook, empresas grandes, se dedican a ese tipo, de entrenamiento, para conseguir, lo que es personas, que se destaquen, en el área de seguridad, o sea, que si esas empresas grandes, pues las estamos utilizando, para entrenar a su personal, porque no nosotros, en la universidad, también, ¿no? Un ejemplo, de lo que era, ECO CTF, en sus tiempos, de Ruby Boss, y bueno, encontramos, algunos problemas, porque no todo lo que había, encontramos problemas, como la parte, del conocimiento técnico, muchos de estos retos, pues se levantan, con Kubernetes, tal vez, haya personas, como Ricardo, como Carlos, como Juan Carlos, como Marcos, que se pueden, en unas dos, tres días, formarse de esa desinformación, y levantar su infraestructura, pero no todos, tenemos esa capacidad, entonces, tendremos que, implementar eso, en un Kubernetes, y, no solamente eso, no tenemos también problemas, de la parte, de la manera, como funcionan los juegos, tenemos que tener pistas, o una ayuda, o una manera, de que los participantes, pues no se mostraran los retos, al momento, que están desarrollándolos, porque no pueden dejarlo, abandonados, si aún ustedes, están en el Discord, de Doyos, pues han estado respondiendo, las dudas, sobre algunos retos, que se dieron, en esta ocasión, los retos, se deben categorizar, no pueden ser, todos los retos, con el mismo valor, todos los retos, pueden ser una misma categoría, sino que, lo que importa aquí, es tener diferentes, gamas, de categorías, para que puedas desarrollar, tus áreas, en el momento, en el que está, aprendiendo, porque la idea, nuevamente, es que aprendan, en el momento, en el que está, divirtiendo, frustrante, que no es lo que queremos, no queremos, que tuvieramos una, una experiencia de juego, buena, y entonces, podemos encontrar, en muchos lados, en muchos códigos, lo que son los docker, que levantan los retos, pero, ¿quién lo va a implementar? Fíjate. Y bueno, por lo menos acá también, en esa parte, de lo que hablas, de cuantelteadores, José, es que puedes, construir tu propia imagen, y postearla, en algún otro lado, y cargarla acá en el CTF, por lo menos aquí, donde dice CTF Training, esa es una imagen, que tiene un reto de serialización, esta imagen, viene, y por lo menos, te dice los puestos que necesitas, y automáticamente, en conjunto, con la plataforma del CTF, vas creando ese reto, o sea, quiere decir que, creas un, un reto, y automáticamente, luego después, puedes postearlo ahí, sin ningún problema. Y bueno, presentamos entonces, usar una infraestructura, para poder postear todo esto, esto, realmente no nos importa, que vean el peyero, pero nosotros vamos a destruir, esa instancia, es una instancia de Vultu, donde está ahora mismo, alojado lo que es el CTF, obviamente, nuevamente vemos el tema de los costos, una instancia de Vultu, pues ahora mismo, lo que llevábamos, desde que lo comentamos, que fue, cuando comenzó, el lado IOCOM, hasta acá, pues hemos gastado 12 dólares, esto, obviamente, de nuestro bolsillo, podríamos, tal vez, utilizar algunas instancias, de Azure, porque la universidad, le daban, algunos créditos, pero bueno, se nos acabaron los proyectos, haciendo pruebas y demás, así que nos tocó, bueno, montarla, y que no tampoco, no es tan caro, y lo pueden levantar, en una instancia, que no es tan un poco, tan robusta, pero esta instancia, solamente tiene, 6.0 CPU, tiene, excepto 20 de almacenamiento, y creo que era, 16 GB de RAM, y con esto, nos hemos llevado, alrededor de 47 equipos, alrededor de 70 personas, conectadas, jugando simultáneamente, en este momento, y no han tenido, ningún tipo de problema, y bueno, los retos, los retos tienen que ser, de diferentes categorías, obviamente, aquellos que son de reversing, aquellos que son tipo Pong, los que son de criptografía, los que son tipo Web, los que son, misceláneos, y bueno, los que por acá, quien sabe que, algunos de estas dos, que ponen así, todo, brujo, y como parece, la ayuda, pues es importante, sin esta ayuda, no van a entender, manera de resolver los retos, por lo menos hace un rato, uno de los retos, que estaba, preguntando, con uno de los muchos, que está participando, que me estaba dando el nombre, creo que ya se cerró, ¿verdad? si ya se cerró, bueno, era del EMA Ciclo, eh, Panamá, ¿eh? Plaza, ¿eh? Plaza, 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 algo así, entonces, la persona lo estaba pidiendo mal, porque, bueno, no sabe cómo nombramos nosotros acá, las ubicaciones, de las cosas, y si no tenemos esa respuesta, pues no hay una especie de juego adecuada, ¿por qué no lo puedo? ¿Qué sucede con esto? Obviamente no tenemos la plata para esto, es una infraestructura muy costosa, con servicios que teníamos que aprender, una tecnología de Hachecor, como Nomad, como Consul, y no teníamos el tiempo, tampoco teníamos, digamos que, el dinero para nuestra, esa infraestructura, y solamente lo encontramos entre John, Uber, Elser y yo, encontramos ese STF, efectivamente somos el soporte, nosotros cuatro, y obviamente no teníamos personal, como para seguir, verificando esto, pero lo bueno sería, que tuviéramos un servicio, eh, como el, que sale de Consul, que es un Hachecor, que verifica cada vez que los contenedores se caen, pero eso requiere, que tengo que ponerme a ver, todo lo que es, para que el contenedor se caiga, y se levante, y está, eh, lo analice, lo verifique, no habría tipo para eso, siguiente, y luego esta otra, que también es como el agua, es un yucho, pero utiliza los servicios de AWS, que por eso le pregunté al expositor, de la mañana, le corta su pensamiento, el laboratorio, porque me interesa también, montar mi laboratorio en AWS, eh, Cloud God, o, creo que Bruno lo mostró, pero, esta instancia, montarla para mí es costoso, yo no tengo el dinero para montar eso, entonces, ya también quedaba, como un acrachado, siguiente, y bueno, quedamos nuevamente, donde comenzamos, por el CTFD, pero el CTFD, la mayoría de las personas, lo utiliza, para montar retos, tipo yoga, tipo trivia, y se queda, como que la parte, que es la de los diferentes retos, las categorías de ataque, entonces, eh, nos toca investigar, investigar bastante, hasta el punto de que, tuvimos que buscar literatura en chino, eh, para poder tratar de entender, consigamos un plugin, y ese plugin, lo que hace, es que, tiene un, un proxy, y ese proxy, entonces, se comunica con el cliente, y cada contenedor, le da un IP de manera automática, cuestión de que, eh, cada jugador, tenga, eh, sus contenedores separados, no estén compartiéndolo, porque el problema, cuando comparten el contenedor, eh, que pasó, creo que el año pasado, aquí en el reto de CTF, es que alguien borra algo, y entonces, ¿cómo continúa? borraste algo, y le daban una experiencia de juego, a todos los demás, entonces, tienes que, o cambias el flag, exacto, entonces, cambias el flag, y, y, sí, el año pasado, nos tocó, es que, estábamos dentro del servidor, y habíamos comprometido, demoramos horas, buscando el flag, pero, lastimosamente, que alguien ya lo había borrado, y, 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 bueno, tocaba restaurar el equipo, y, y tomaba tiempo. así que, bueno, es, como que no podemos confiar, en que todos los jugadores, van a jugar, pero, tenemos que pensar, en la manera, que estuvieran los retos aislados, y que no estuviera afectando, la experiencia, de los demás jugadores, ¿no? Y, ¿quién? Creo que lo que viene, ya sé. déjame mostrarla, eso, bueno, esto es el, el pan de tanguidad, ahora, déjame acá. para que no vayas, para que no vayas, Bueno, ahí vemos lo que son las categorías de diferentes retos Tenemos uno que es misceláneo, sin categoría Realmente el que rompía el servidor Si lo querían romperlo, pues le vamos a dar 500 puntos Luego la escritografía, pusimos información Pusimos algo de lo que era Cifrado César Pusimos un poquito de la parte matemática de factorial Con el Blue Office Pusimos un poquito de OSINT Pusimos también retos con Google Web Tipo SQL Por lo menos, así entran Y observen cuando están en el reto Pueden destruir este acero suyo La logica Y entonces, podemos lanzar lo que son contenedores al lado Donde cada equipo va a tener su puerta específica del contenedor Y ellos pueden destruir lo que quieran en ese momento Sin afectar a los demás equipos Entonces eso es cuestión nada más de coger el IP Y poner el puerto Y poner el puerto Y poner el puerto Tienen que encontrar la solución de ese problema Y así con todos los retos Cada uno va a tener su contenedor aislado Este es tipo web Pero lo que son tipo POM Pues básicamente Puedes utilizar el NECAS Directamente para conectarte Aquí es tipo web Y bueno, el CTFD nos permite identificar los intentos fallidos Como va el scoreboard Nos permite también instalar otros plugins adicionales Nos permite crear lo que son movimientos de equipo Así que no queríamos reinventar esa rueda De tener que instalar nuestro propio CTF Así que utilizamos uno con el plugin que encontramos chino Y pudimos entonces montar lo que es el CTF que estamos viendo Obviamente no sin encontrar dificultades Porque aquí no somos expertos viviendo chino Mandarín y nada de eso Así que tuvimos que solucionar ese tipo de problemas que nos salieron Y con eso es lo que tenemos en este momento Y bueno, también esta parte acá Cuando creas los challenges Como esta plataforma va a quedar abierta Ustedes van a poder postearla Dando por favor ustedes Que utilicen su propio CTF O se lo quieren utilizar dentro de la actualización Para el entrenamiento y demás Esto va a quedar abierto Y es de esta forma como no creas los challenges Que colocas el nombre, la categoría, un mensaje Y luego vamos a poner el puntaje Por lo menos también está la parte de dynamic Donde pones el nombre En la categoría Y donde dice Docker Image Es donde colocas imágenes del contenedor Y lo importante acá es el puerto que utilizan Básicamente acá vamos a colocar el puerto que reacciona Todas estas informaciones como por defecto Y la parte del puntaje Y listo Ya aquí básicamente construye ese chat Y así de esta forma Ya cuando los usuarios lo terminan de crear y demás Lo vamos a ver de esto Y ahora aquí está Logosim Que en este caso no fue como crear un contenedor Sino crearse el challenge Cargar los archivos Y básicamente gestionajes La parte de los flags Para cada challenge Digamos Vamos a poner Algo Que ahí va configurando por lo menos los temas de los flags Y demás Que es el que va a ser match cuando encuentran la respuesta Y bueno básicamente Queda construir tu propia plataforma de entrenamiento Esto es lo que tenemos para hacer la demo de cómo construir tu propio CDF ¡Gracias! 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 ¡Gracias!